¿Qué es el partido de Nacaxa? Hay puntos de por medio para no descender y morirnos en la cancha por tratar de sacar los resultados y que el equipo empiece a sumar en estos últimos partidos que nos quedan, que ojalá que sea en este partido. A todos nos gustaría jugar bien, que les guste a la gente bonito y ganar, pero en las circunstancias en las que estamos necesitamos ganar como sea, los puntos que saquen van a ser muy valiosos y en estas circunstancias no importa mucho. Para una victoria te ayuda a tomar confianza, a trabajar diferente y después poder corregir muchas cosas.